Aquí todos vivimos bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Hiciera un arado que los empuñara Hiciera un arado que los empuñara Por todos los prados y las encontraran Hiciera un arado bajo en la matita Hiciera un arado bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco arepas y un marrano frito Veinticinco arepas y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matita Dame mi aguinaldo bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Verano con ella y ella fresquita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matita Dale a la tambora bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Verano con ella y ella fresquita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matita Dale a la tambora bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Verano con ella y ella fresquita Traigo tu aguinaldo llegaron las pascuas Traigo tu aguinaldo llegaron las pascuas Besos y abrazos para las muchachas Besos y abrazos para las muchachas Dame tu aguinaldo bajo en la matita Dame tu aguinaldo bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Verano con ella y ella fresquita Bueno pues muchachos me voy con dolor Bueno pues muchachos me voy con dolor Porque no los llevo para donde voy Porque no los llevo para donde voy Bueno pues muchachos bajo en la matita Bueno pues muchachos bajo en la matita Verano con ella y ella fresquita Verano con ella y ella fresquita